Buenos días, estamos aquí en las mañanas de 4 y hoy el tema la jubilación. Jubilación, igual a relax, relajación, buena vida. Tenemos con nosotros aquí a Antonio Murillo, este hombre que tras un año jubilado nos va a contar las sensaciones que hay tras la jubilación. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, pues dicen que la jubilación, que si uno se jubila y lo que hace es buena vida, se levanta tarde, nerva, que si siesta, si, tal, como nada, una segunda juventud. ¿Cierto o falso? Pues no es del todo cierto, porque concretamente en mi caso, yo a las siete y media me levanto para ir a casa de mi hija a arreglar a los chiquillos, a ellos se van muy temprano a trabajar, no les da tiempo a la criatura, hombre, y hay que echarle una mano. Y yo lo hago gustoso, lo hago gustoso, pero no me encanta de la vida, que son mis nietos. En fin, me voy, les pongo el desayuno, los llevo al colegio, luego a mediodía hay días que los recojo, días que no, depende si tienen comida o no, a las cuatro los vuelvo a llevar, el niño tiene furbito con la niña, luego tienen inglés, luego el niño en inglés lo tiene una hora, la niña la tengo que llevar, ¿vale? porque está en la otra punta del barrio otra hora. En fin, ya es que no paro, es que no paro. Ahora dice mi hija que quiere ponerla en clase de canto porque tiene muy buen oído, y madre mía, esto, bueno, y hay días que sale tardísimo de trabajar y los chiquillos pues se quedan en casa y claro, pues ya, pues ya cenan. Y una vez que han cenado y es la hora, pues ya le ponemos el pijama y ya se quedan a dormir. Y hombre, y esto un día, otro día, yo estoy cansado, la verdad que yo estoy cansado. Yo es que yo ya no puedo con esto más, además que se lo voy a decir, es que en cuanto yo la vea se lo voy a decir, esto no puede ser, tenemos que darle una solución. Hombre, que es que no paro, que no descanso, me cago en la macerena. Es que no descanso nada, que no descanso. ¿Usted se cree que esto es vida? No, para nada, para nada. Es que no descanso, no descanso nada, nada. Oh Dios, para el teléfono, a ver. Mi hija, vamos a ver. Voy a poner manos libres, ahí. Dime, hija. Papá. Dime. Que hoy tienes que recoger a los niños del colegio a las dos. Venga ya, que tengo que recoger a los niños del colegio a las dos. Sí, que hoy no tienes que recoger a las dos. Bueno, madre mía, y qué hora, ¿eh? Uy, las dos menos diez. ¡Ay! ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que me voy! ¡Ay, que me voy! ¡Ay! Gracias.